Oiga, lo que sigue muy serio es el problema de los inmigrantes. No se tiene todavía ninguna pista acerca del lugar a donde se llevaron a los cerca de 50 inmigrantes centroamericanos que fueron levantados en una comunidad de Oaxaca, pero ya Guatemala envió una nota diplomática a la Cancillería expresando su preocupación por los secuestros del 16 y 22 de diciembre que se atribuyen a bandas del crimen organizado. Pero yo no quiero pensar qué va a ocurrir si Guatemala, Honduras y El Salvador se unen en un reclamo único al gobierno mexicano, sobre todo porque en El Salvador hay como mucha violencia reprimida ya en el interior del país y eso puede estallar y buscar un punto de salida que puede ser su relación con México. Pues sí, muestra a un gobierno incapaz de controlar lo que sucede en ningún ámbito, prácticamente ya de cómo tiende el gobierno federal a culpar o a situar la responsabilidad del orden en cada estado a las autoridades locales. Pues resulta que si surge ese reclamo que puedan plantear ante organismos internacionales en esos países, el gobierno mexicano no va a poder dar ninguna respuesta, porque simplemente ha perdido el control de la situación, de la seguridad del país. Y desde luego Guatemala reitera su interés en que haya mecanismos de protección a los migrantes. Sabemos que están ilegalmente en el país, sabemos que rompen con las leyes que autorizan la entrada legal al país, eso nos queda muy claro, pero de cualquier forma son seres humanos. Y el reclamo que nosotros hacemos a los Estados Unidos para el trato a los mexicanos que van a esa tierra, pues por lo menos debe ser el mismo que se otorgue a los que de Centroamérica pasan a nuestro país sin papeles. Y ya queda en evidencia que es más cruel el trato que reciben aquí los migrantes que van de paso porque caen en manos de estos delincuentes en Estados Unidos que ya ocho estados están imitando a Arizona. Y luego, aunque El Salvador parece ser el país más agredido y más dolido por lo que ocurre aquí en México, Guatemala ya tiene además en la Alta Verapaz, en el departamento de Cobán se llama, estado de sitio, los Zetas ya contra Álvaro Colón. Entonces, está poniéndose muy difícil la situación para la canciller mexicana y México da el silencio como respuesta. Sí, porque además no puede dar otra respuesta. Se ha propuesto que a estos migrantes que solo van de paso, son migrantes en tránsito, se les dé una especie de visa de tránsito y que en lugar de detenérseles, se les escolte, se les cuide y se les conduzca a una zona cercana a la frontera de Estados Unidos donde puedan actuar ellos ya por su propio albedrío. Es decir, pueden regresar, si quieren, o pueden tratar de cruzar la frontera. Es decir, México debe renunciar a su papel de filtro o de guardián de la frontera de Estados Unidos, la frontera sur de Estados Unidos. Simplemente para evitar estas atrocidades, cuidar a los inmigrantes. Yo creo que ahí el gobierno de México al encontrar un grupo de inmigrantes que no cuenta con papeles para entrar a México, lo que debe hacer es regresarlos a su país. Eso es lo que hace. Pero, ¿qué hacen estas personas? A ver, Mario. Buscan una forma de hacerlo de una clandestinidad más profunda para evitar ser detectados por las autoridades mexicanas. A ellos les interesa llegar a Estados Unidos. Si la autoridad mexicana los detecta y los devuelve, ellos buscarán la forma de pasar desapercibidos o inadvertidos ante la policía mexicana. Y esto los hace hundirse más en la clandestinidad y quedar a la merced de los grupos delictivos. Es decir, esta migración debe ser abierta. Ellos no van a quedarse aquí. Mario, pero tampoco puedes legalizar ni proteger un acto ilegal. Así es. Entonces, el problema no se va a resolver. Punto. Sí, y cada vez va a ser peor, porque si México se pone más eficaz en detener a los migrantes, pues estos van a buscar la forma de ir todavía en mayor condiciones de secreto o de clandestinidad. Pero, ¿sabes cuántos miles están pasando de allá para acá? Es una cantidad enorme, enorme. Y además está ese agente, esa circunstancia determinante que es el crimen organizado, que los toma, que los trata de cooptar. Es muy complejo el problema, muy complejo. Ojalá que fuera nada más entre dos partes. Unos cuantos migrantes y un gobierno que procede en consecuencia. Pero es muy complejo. Son muchos. Está el crimen organizado, están los polleros, está la debilidad del Instituto Federal de Migración. Hay muchos factores. Y ese es el resultado hoy día. Sí, pero este problema no va a quedar aquí. El reclamo de los países centroamericanos y las consecuencias que está teniendo, por ejemplo, para el Padre Solalinde y para otros grupos que protegen migrantes, está muy serio el problema. Además de que los Zetas, al parecer, están extendiendo sus garras y están amenazando ya fuera del país. Ya se pusieron contra Álvaro Colón y lo acusan de haberle dado 11 millones y medio para su campaña y que él debería cumplir y no cumple. Y ya, él no respondió a esta acusación, nada más dice, yo voy a ser duro con ellos. Ya están desafiando al gobierno de Guatemala. Y todo esto repercute en la imagen del gobierno de México. Es una situación muy delicada que el gobierno de México debe manejar con pinzas y antes de hacer cualquier cosa, debe pensarse con mucho cuidado para no crear un problema más grande. Porque esto ya es un problema de fronteras afuera. Exacto. Y eso puede aislar a México de una manera terrible que económicamente puede acabar con nosotros. No lo creo, pero bueno. No lo creo, ¿eh? Perdón. Yo no creo que una situación de estas a nivel de frontera acabe o afecte terriblemente la economía de México, no. No, 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 no. Sí creo que puede haber algún tipo de protesta a nivel internacional, que se busquen incluso foros internacionales para denunciar, pero pues no pasa nada. No pasa nada. Esto está sucediendo desde hace muchos años. Y va más allá de lo que puede ser un malestar de un país vecino, mucho más. Lo que está en juego son millones de dólares. Eso es lo que está en juego. Porque, como lo menciona don Tomás, no es un grupo el interesado. Son muchos los grupos que se han dedicado a pasar indocumentados o ilegales durante años a los Estados Unidos. Detona el problema a partir de los muertos que encuentran en Chihuahua. No, en Tamaulipas. Tamaulipas, pero el problema existe desde hace muchos años. Y ahorita se habla de los centroamericanos, pero en años anteriores fueron los cubanos. Y había cubanos ya erradicados en la península, dedicados a recibirlos y a llevarlos hasta la frontera. De aquí, de la Ciudad de México, se llevaban cubanos. Y entraban por Tampico, Tamaulipas, dijiste. Por ahí entraban. Muchos de ellos están ahorita en la Florida y hacen el contacto aquí, con polleros no mexicanos, cubanos. El problema es enorme y tiene años. Y el grupo que no era detectado o interceptado por los mismos grupos de delincuentes que negociaban llevarlos hasta allá. Y aquí falló, no sé por qué, pero si recuerdan, se perdió un autobús lleno de ilegales. Y luego aparecieron en la Florida. Ninguno murió, pero fueron secuestrados, entre comillas, y aparecieron allá. Quiere decir que estos grupos tienen más poder y más facilidades. O tienen mayores convenios con las autoridades de la frontera norteamericanos que permiten el paso de ilegales. Porque esto no es de la frontera sur de México y que se rompió el acuerdo con los Zetas y todo esto y por eso hay tanto problema. No. Esto es de frontera a frontera. Y así como hay empleados en la frontera de México, de México con Centroamérica, hay empleados de México con los Estados Unidos y ellos son los que permiten la entrada. Va mucho más allá el problema de, va a quedar mal para México, por favor. Mal parados. Si somos ahorita el aborto dentro de la comunidad internacional. Somos señalados. Estamos señalados en todas partes. Mexicano apesta a donde llegas. Y te revisan hasta donde no porque temen que lleves droga. Y eso es la llegada a un país. Pero ya dentro del país cuando circulas en Europa, por ejemplo, se te acercan los nativos y te dicen mexicano, ¿traes droga? O sea, eso les preguntan a muchos estudiantes que están ahí. Por eso te digo que eso puede tener un descalabro serio para el país, aunque esté sucediendo desde hace mucho tiempo, el que se estén dando a conocer detalles como estos secuestros, como estas matanzas, precisamente. Antes se decía que a lo mejor pasaba en México, ahora ya no. El caldo de cultivo es la corrupción, no únicamente en este sitio y en este otro. Eso ha potenciado todo el problema.